¿Qué hemos tenido en cuestión de algunos cortes programados que ha realizado la CFE en algunos pozos? Y esto a su vez nos ha golpeado sobre todo el suministro de ciertas iguales colonias. Por ejemplo, Rodeo de la Punta, Pedregal de San Juan, San Juan, parte de los sauces también hoy se va a afectar, parte de las 2 de agosto, parcialmente en la zona norte, te comento, va a ser el soltar afectado parte alta del agrónomo, toda la parte Lomas de la Cruz, Magisterial, todas esas zonas, toda esta franja en las partes altas, Francisco Villa e Infravi Mirador, van a resultar afectados, con derivado de que hemos tenido problemas con el pago de la facturación a CFE, desde la semana pasada ya se avisó, se comentó por parte de CFE que iban a ser cortes programados, parciales, no totales, hay que declararlo, no en todos los pozos se va a hacer la limitación, pero sí en pozos muy importantes, que forman parte de la estructura básica de la distribución de agua para Ciapatepic, y lógico, esto nos va a golpear a corto plazo la distribución en algunas colones. ¿De cuánto es la deuda, Nisal? Mira, nada más se adeuda el mes de abril, ahorita se va a facturar el mes de mayo, pero el mes de abril son cerca de 4.850.000 pesos, que es el único adeudo que tenemos, no tenemos adeudo atrasado, no tenemos un adeudo de más de un año o seis meses, no, es nada más el adeudo del mes de abril, es lo único que se está requiriendo por parte de la Comisión Federal, el consumo de energía eléctrica de este mes, y el cual no hemos tenido dinero para cubrirlo. Yo creo que se merece una información real, y es la situación que estamos atravesando, y es la real. Entonces tenemos que ser muy conscientes, sobre todo que se propone que los implementos, lo que estamos haciendo en Colonia para poder recuperar los cortes, el suministro, en aquellos culturarios morosos, es más que nada para buscar implementar recaudación, o sea, evitar problemas como los que vamos a pasar.